¿Al ratito de grande? Sí. ¿O al ratito de chiquita? Yo no sé. Mira, hoy te ha ido muy bien, porque todo el público estaba parado, aplaudiendo. El ángel lo tienes, la voz también, pero tienes que estar un poquito más pendiente de las notas. Con un inglés perfecto, la nueva generación de Estados Unidos perfecta, y que no olvides el español sobre todo. Entonces yo te quiero invitar a que vuelvas el próximo año, y a que sobre todo ensayes todos los días con tus primos, tus amigos, tu público, tu mamá, el día del maestro, el día de la Navidad. Usted tiene que cantar enfrente del público para soltarse, que creo que ya la veo muy suelta. Entonces, give me five, y te veo el próximo año aquí. ¿Ok? ¿Y por qué no tanto como frío y ruedas? Tampoco. ¡Ay, muy cariñosa! Ay, pues estás muy bien, mi amor, y a la final somos cariñosas. ¿Qué le vamos a hacer? Yo pienso que tienes un ángel, tienes una estrella, tu personalidad, de verdad que está tan bonita, creo que el público le encantó. Creo que, de nada, quiero que sigas practicando, quiero que sigas luchando por tus sueños, y realmente tienes un ángel, en serio. ¿Sabes lo que yo dices a mi papá? ¿Qué? ¿Qué le dices? Tú eres muy charming. Gracias. Tú eres muy charming también. Tú eres charming. Y tú eres muy linda, y tú eres muy charming. Miren, nos vemos el próximo año. Díselos. Yo no sé cómo decir eso, porque yo no tengo mi fronchillo. Bueno, a todos modos, pues sí. Gracias. Gracias.